Y estaba como a una pulgada de distancia la mira en la cabeza del tipo, loco. Y que le dio en la cabeza. Yo dije, no, pero este juego no sirve, este juego no es habladoría. Yo llevo a este juego por maziquita. Ay, yo llego a ser el tipo de reportaje. Ay, Dios. Yo también me hubiera reportado, brother. Yo también me hubiera reportado, brother. Te digo, yo le gusté a ese tipo de tipo. Y yo le gusté, yo le gusté. No, eso es mentira. You're heading to the floor's all. Get geared up and stand back. Yo le gusté. ¡Suscríbete al canal! 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 Los cuartos, los cuartos José, los cuartos Los cuartos No, tómalo, tómalo, tómalo Paga allá, paga allá, asiento Está bien, está bien Vale, toma Puedo mucho tiempo No están en el faro Sí, hay uno en el faro que le existieran de estar hace media hora, pero... Arriba, arriba, ahí ¿Y por dónde ese tigre va para allá, mira? Eso también es algo bien loco ¿Qué hay para allá? Ahí, ahí, ahí vino, ahí vino Pero sigue cayendo ahí mismo el condenado, no sé por qué está cayendo Si, quizás De lo mejor habían tenido un paso para allá Y iba a tirar de arriba Bien, Steve Ahí va, lleva arriba Ahí va Ahí va Ahí va arriba El otro está acá Voy Bueno Ok, el dolor se cayó El otro está acá Operator gente que tenía que salir del equipo ¿Los tirados? Que se quedará por la mierda Nota a la mierda Nota a la mierda Pero del otro está acá ¡Tres dos! ¡Tres dos! Das está aquí ¡Tres dos! No me gusta que están disparando ¿Lo remataste o no? El strike, tiraron el strike Coño, por aquí está El strike está aquí Estaban adentro Si Si ¿Ustedes los mataron a un tipo que murieron ahí? Si De todo lo que quieras, si ¿Ese fue roto ese? No, rotísimo De ahí los mandaron Coño No Tengo un caja de munición aquí Para tirar la caja de vain aquí Cuando se la hacen a uno Cuando se la hacen a uno Cuando se la hacen a uno, ¿Viste? ¿Qué? Ven Espera, espera, espera ¿Eh? Está tumbado, está tumbado, está tumbado Se fue Ahí vienen cayendo otra vez Si Todas cayeron, todas hay cayeron ¿No? Al izquierda, José, te has mirando toda el izquierda Si, si, si Otra vez de liquida Si, si, eso me estoy encargando yo ahora Tu sabes que? Dejame, dijalos Coño, el dominicano estaba ahí Ah, son cuatro mil Que cuento Mira un salriba Un caje pizza ahí, donde hay Una, una bengala, una bengala Ahí está El diablo, eso mismo es lo que yo iba a comprar Dan un juguetazo ahí a nosotros Lo in here Esa es la otra, pero allá arriba. Se han reducido Me quedé diferente Ok Necesito bala yo Bien papito Uy, me quedé con bala Si, necesitamos bala Toma, toma, toma Ya, ya, ya está aquí ¿Tú tiraste una caja de bala bro? Ahorita si La tiré aquí Tiene la caja de bala La caja está cerrando Están en el barco En el barco, ok Está mirando de todos lados No lo veo No lo veo Están cayendo aquí otra vez En el Loro Si, si, si Está roto, está ahí Ahí contigo Está roto Un tirito, un tirito Un tiro está Bien bravo Bien bravo Diablo y como conseguí yo placa Un tirito Un tirito Un tirito Un tirito Un tirito Un salario T aynı Un salario Un minuto Ok, colombia me ha rotado bien, colombia me ha rotado, me voy a poner ya, claro ya se me ha escapado la bala de nuevo ¿Qué embuste? Ya, yo lo enapié y tú le disparate Pero durísimo, pero le caía algo como un escudo blanco, ¿qué significa eso? Ah, pues como estaba cayendo el Lorao, pues no tuvo daño ¿Cómo aquí del Lorao? No del Lorao, del... Hay alguien por ahí, hay alguien por ahí, hay alguien por ahí Tengo que ir, ¿a dónde nos vamos? Ataque A-Strike, A-Strike A-Strike Allá José, a tu izquierda, a tu derecha José, por ahí Por ahí José José, le está dando la espalda como quien dice Por ahí, por ahí lo ve Hay uno abajo, hay uno abajo nosotros Aquí detrás, debajo, debajo, viene subiendo Pues donde, pues donde, ya lo veo, ya veo No, espérate, espérate Mira, caja de bala Mira, caja de bala Estoy viendo pues... Caja de bala A-Strike 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 Tienen que venir, tienen que venir Tienen que venir Tienen que venir Mierda, me tumbó el... el... el vaina ese Tírame humo si puedes ¿Qué tal? Plaquense, plaquense No hay nada Tienen que ir A-Strike No, no, no Tienen que ir Atrás, atrás, atrás de vosotros José Ya, ya, ya Ella me dijo de puta Pero murió Cuidado aquí miren Cuidado ahí Tienes máscara, ustedes tienen máscara Ah, nice ¿Dónde que estás metido? Ahí abajo Ustedes tienen pizza, ustedes tienen pizza No, miren, miren Miren a la ahí Miren a la ahí Sí, sí, pero ese está en el aire y no tiene armas ni nada No, ese es de ustedes de ahí Cáiganse ustedes de ahí Tato Así es ¡Esto perro! ¡Wow, wow, 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 wow ¡Celente, chingamos, papi! Mira, 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 mira ¡Uy! ¡Te chingamos, te chingamos! ¡Tita pollo aquí! ¡Te chingamos! ¡Se porta a los papis! ¡Se fue a Ingo, pide! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Se ponen a la vuelta y no espero que ni a la vuelta ¡Ya te muevo aquí! ¡Me he oído! ¡Te pude mi avance! ¡Puede mi avance! ¡Gracias! ¡Cajja! ¡Avance! ¡Ah, yo no lo escuché! ¡Avance! 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 ¡Suscríbete a mi hijo de diablo! ¡Oh, yo estaba prendido en rojo, papi! ¡Ay, mira, se ven en rojo! ¡Good s***! ¡Inmortal! ¡No hay que no morir una vez! ¡No hay que no morir! ¡Teamwork! ¡No hay que no morir! ¡Morir a mí! ¡Qué hackeo! ¡Qué hackeo! ¡Qué hackeo! ¡Qué mierda hay que hackeo!